Esto pasó en Radio Noticias. La ocupación de camas que está tranquila también tanto en el sector público como privado. Y como decíamos, 71 personas activas, casos activos, hicieron estudios teniendo en cuenta que se implementan dolores lo que tiene que ver con el test rápido. O sea que todos los estupantes se realizan al mismo día, ya se conocen los resultados y también se toman muestras a personas sintomáticas. Que quieren conocer o por algún motivo, o para viajar, o simplemente para saber cuál es su estado de salud, pueden ir al hospital tanto que a la mañana y se les hace también testeos a personas asintomáticas. Otra vía, aquellos que tienen síntomas, por supuesto, tienen que ir al estupado como habitualmente se realizaba. En este caso, por ejemplo, se hicieron dos testeos a personas asintomáticos, uno positivo. O sea que también la importancia por ahí de testearse de manera preventiva, y en este caso se pudo identificar un caso positivo de una persona que no presentaba síntomas. Somos Radio Noticias.